Cero bienvenidos a un nuevo capitulito de Halo 3 ODST Muchas gracias por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traiga en cuanto a contenido Recuerden darle like, comentar, compartir si les gusta, cualquier cosita me la pueden dar en los comentarios Con gusto la responderé No siendo más, vamos a continuar con la campañita Dice que tenemos que ir hacia, ¿a dónde? Hacia el frente Me parece que vamos a poner la lucecita como siempre El juego la verdad que es bastante oscuro Y sin la lucecita sería prácticamente imposible Seguir, ¿no? Realmente esto es súper oscuro A ver, ¿por dónde? Tenemos dos salidas Tenemos, bueno, dos posibles puertas Derecha y izquierda Ah, yo creo que sí está porque está verde Vamos por acá Qué malo, insisto, que el uniquito no pueda correr La verdad que sería muy gratificante poder correr Hay lugares donde tenemos que ir y volver Y caminando de esta manera O trotando, corriendo de esta manera Realmente no es No es chévere, pues se demora muchísimo Pero pues bueno, es lo que hay Y toca hacerlo así, ¿vale? Supongo que tenemos que ir aquí A abrir esta puertita Y según el mapa tenemos que Seguir más a la derecha Vale, esto es la otra baliza Entonces, vámonos por la derecha Pero siempre, muchachos Batallas que hayan por aquí innecesarias Vamos a evitarlas No es de nuestro asunto No es de nuestra incumbencia Así que Vamos a evitarlas Eh, me están disparando a mí o aquí Ay, sí, de qué rata Me está disparando Me está disparando y ni creer me aviso Qué mentira Ese sí me vio ¿Cierto? No es de nuestro asunto Diagnóstico rápido Incorrecto Vale Vale Tardará este por lo menos Vale, bien Se supone que la salida es por Aquí abajo Ah, bueno, algo así Ah, no, no sé Ese maleta es vacilloso, señora Cuídalo, bien Dejar de estar tan fastidioso Vale, me perdí ¿A dónde tengo que ir? Por aquí atrás Se supone Bueno, no sé La verdad No importa Vamos a ir para acá adelante En esta parte estamos solo Explorando para llegar a los recuerdos Y finalmente en los recuerdos Puedes hacer la misión Que realmente nos Pero sí se supone Hola Toma Toma, toma, toma Sacurris Pero de su ¿Dónde está? ¿Dónde se supone que está la? La, la La entrada Tal vez sí, señora Un fastidioso Vale, se supone que al fondo Y aquí a la izquierda O sea, acá está la salida Oh, sí, baby Sí, sí, sí Todo lo que hice Para nada Al final Los enfrente a todos Pero bueno Si era para aquí La salida Derecho, derecha, derecha Y llegamos a la izquierda Llegamos derechos Y nos encontramos Al sujeto Sería evitarlo Y seguir directamente Al punto Yo me imagino Que por acá Hay enemigos Efectivo Under al frente Hay enemigos Y bastantes Entonces Ellos están por allá Nosotros nos vamos por acá Lo de siempre Vamos a intentar No hacer bulla Y nosotros ya habían venido aquí Que aquí estaba la baliza Ya habíamos venido Donde una baliza Vale Listo Y sería ir justo Hacia el frente Y por aquí Esas son dos balizas Que nos quedan O no sé Porque me señalan dos puntos Pero igual Este es uno de ellos Así que vamos para acá Creo que este sería el más cercano El otro no nos muestra Como La distancia que nos queda En el fondo A la izquierda Vamos a ver si por la izquierda Me puedo infiltrar Sí Izquierda Luego derecha Y luego izquierda Se supone Vale Para llegar directamente A la baliza Donde vendrían los recuerdos De poder hacer Y poder hacer la misión actual Sería por aquí Creo Según mi experiencia En En ¿Cómo es? En En Exploración Y demás Sería por aquí Luego por aquí A la derecha Sí señores Sí señores Ajá Y luego a la izquierda Vale 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 Hay alguien con un banshee Creo que esto es un banshee No me acuerdo Uy Un poco Un poco de un banshee Quítese Uy Qué bien Ahora sí puedo transportarme Uy Qué bien Vamos a verga Vámonos 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 Quítese Sapos Matándome Ratas Bueno Ahora sí Tenemos Uy O sea Movernos Así Si es otra cosa Vamos a ver aquí La baliza Está cerca ¿Es esto O no es esto? Aquí Me muestra aquí Me suena aquí Hacia acá Me suena acá Me suena aquí ¿Dónde me suena? Me está mareando Me está mareando Está sonando como por aquí No sé en dónde La baliza Lo malo es que en la baliza No sé que hay una baliza Se arrió Aquí A ver si se arrió El camión A ver No sé ¿Te acosan? Si es esa El rifle de precisión Lo de arriba Vale Y aquí para allá Ya sería Remontar Lo que pasó En la En esta misión Ahí está El riflecito De Sniper Supongo que es un sniper ¿Puedes llevarnos allí? Afirmativo Bien Y listo Ahí ya volvemos Ya se supone que cogimos el rifle Ahora volveríamos al pasado Y realmente miraríamos Qué fue lo que pasó En esa parte Prácticamente lo de CT Es eso Recuerdos Recuerdos de lo que pasaron No tiene como una historia Específico Creería yo No sé Bueno Los dejo allí muchachos Y nos vemos ahora Chao ¿Despejado? Sí Todo bien Oye novato ¿Estás ahí? Responde Es una orden Déjalo Aunque no esté muerto Estará perdido en esa niebla Las transmisiones No la atraviesan ¿Dejarlo? ¿Y si estuvieras ahí? Solo digo que Yo sigo vivo ¿De qué diablos estás hecho, Romeo? Bienvenidos a bordo Primera parada Donde sea Banshee a tus seis ¡Al suelo! ¡Tendemos el control! ¡Cuidado! ¡Nikidot! ¡Informen! Vivos o muertos Los sacaremos de ahí ¿Entendieron? ¡Haz ruido! ¡Yo te cubro! Bueno, aquí estamos Ahora sí localiza El Pelican De Miki Mikey Mikey Y Dutch Vale Vamos a localizar el El Pelican El Pelican Creo que es el Gracias por escoger Un edificio tan alto Con lo que me gusta Subir escaleras La nave nos ahorita prácticamente Que nos transporte Y nos traen vehículos ¿No te cansas nunca de quejarte, Romeo? ¿No te cansas nunca de fastidiarme? Entendido ¿Qué? Ya está Dispara y largos Vamos, vamos Esta armada tiene mucho recoil ¡Distraería ante la torrenta! ¡Mata al que la maneja! ¡Uy! ¡No! ¡Romeo! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, qué bestia es este! ¡Bájese ahí! ¡Recargo! ¡No, pero qué mala es esta cosa! ¡Lo bien! ¡No, malísimo! ¡Bájate ahí, imbécil! ¡Vamos! ¡Romeo! ¡Atraviése esas puertas! Oh la verga Vamos, toma, toma Vamos Esta arma tan mala Cambiamos esto por cualquier cosa que sea Por eso, por favor Vete a la imbécil Así es Esa va a cambiarlo ya mismo por esta Toma Vamos Vale, bien, bien, bien Ya tenemos uno de los fastidiositos Esa es la torreta, Sam Uh El sniper a la vista Vamos, vamos a mover esta Toma la torreta Vamos Vamos bien Vamos bien Ahora vamos a ir por la escalera matando a cada una de estas ratas Porque realmente con el sniper estoy jodido Vamos, bien Vamos, bien, bien, bien Chao Y más sigue aquí, se forma la trifulca Toma Ay, pero que no te vas a morir, nena Toma Vengo aquí, otra acá Bien, otra aquí ¿Qué hacer, señora? Voy a tirarme de eso la rata Toma, 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 toma Toma, toma, toma Falta dos, falta dos Hola, shit Cálmese, señora Ya Ya había visto que alguien acá estaba también disparando como con una armita Ah, una armita, pero no, no la veo A veces es demasiado fácil A veces es demasiado fácil Me acaba de subir, sí Recargando Vale, más balas, tenemos 71 balitas Perfecto ¿Qué hacemos, amigo? Ah Y menos que es para acá Sí Pero el Dodge Ese es el Dodge, creo Pero No se muevan Dodge, vamos para allá Dodge no se mueve Recoge munición Estos tipos ya no la necesitan Vale Eso es el Sniper Pero el Sniper no me gusta Tenemos balitas ¿Esto qué es? Ah, no Seguémonos con esta Y aquí recargamos balitas Bien Más cosas por acá No Bueno, tenemos... Ay, esta sí podemos cambiarla por esta Que esa ya no tiene nada de balas Bueno, esta tampoco tiene nada de balas realmente Queda otra balas y otra pistola tienen por aquí Ah... Esta no tiene nada tampoco No hay nada de munición por aquí La escaracidad Esta no tiene nada Esto es una... Una metralleta Pues vamos a jugar esta metralleta Que por lo menos tiene más balas Y... Ya no Están puro Sniper por acá O sea que nos van a tocar Nos va a tocar enfrentarnos contra Sniper Nuevamente Lo que supuso Lo que supuso Lo que supuso Antes vamos a jugar el Sniper Ahí está A ver si necesitamos balitas 26 Perfecto Balitas Es lo máximo 26 balas de Sniper Es lo máximo que nos dan Bueno, vamos a aprovecharla Nos vamos con estas dos Toma 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 Holy shit Toma Toma Bien Vamos... Vamos a ofrecer Reloading Reloading Dando en inglés Toma ¿Qué que hace ahí señora? Es que ojo tanguila Toma 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 Vale, bien Hay que ir otra arriba Bueno, son varios Ratas Toma 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 ya me acabo la bala vamos tomala la traga nene no se cuanta municion tiene 68 esta me gusta mas a ver si puedo volver donde empece recargamos lo que seria el sniper esta buena pero tiene 3 balas operadas a ver si podemos recuperarla vamos a recuperar municion que parece que está cerrado a ver a no se abre bien de la munición estaba aquí no aquí había munición al canto la munición de sniper está aquí más munición silla 20 lo máximo listo ahora sí 20 munición esto que es lo que mira a este poder o la verdad yo como la vista infrarroja porque tiene como infrarroja la parte derecha se ve como un infrarrojo pero pues igual estoy dando mira pero no se activa no sé cómo activarla si se activa no sé cómo activarla romeo porque me dice romeo de sapo bueno escenario un nuevo escenario toma toma te lo pegas te lo pegué te lo pegué te lo pegué vamos vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien exacto ahora vamos a correr esta ratita ratita inmunda animal son re intenso vamos a matar así sekarang voy a matar contra cualquiera está lugar para tomar Mato, 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 mato... Mato, 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 mato... Había otro que tenía también de las mismas... Casi me mataron... Vea, quien le está disparando, eh? Señora entienda quien le dispara... Parece que hay alguien arriba... A ver... Parece que hay alguien allá arriba, si velo, eh? ¿Y qué hace allá, señora? Vale, 122, vamos a cambiarla por esta, a ver si esta tiene más, o no vamos a cambiarla, a ver, yo no sé si acá hay más amigos ¿Qué la será? La misma es esta, vamos a ver, si, esta tiene más balas, ah no, 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 esta no tiene más balas, tiene 92 y la otra tiene 122 Vamos a ver esta, 122 Vamos Chao, 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 como todo un profeta, 40 de 100, no sé que es eso pero, primero no logro No creo que sí, tal vez no me merezco, es cierto ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aquí ustedes ratas? Ok, seguimos bajando supongo La canción un poco épica pero no entiendo por qué, si tampoco el lugar es tan épico Bueno que ahorita ya vemos a varios acá, ratas Ah, ya están mis amigos Aquí hay una besita, esas besitas creo que no matan y si no matan pues yo no las voy atacando Uy, uy, se están moviendo ¿Qué pasa socio? Ah sí, están matando a esta gente Vale Vale Y los Banshee Creo que están ayudando Vamos Empezó la fiesta nenes Hola ¿Alguien por aquí disparándome? Ustedes, ustedes, descabrados ¿Qué haces señora? Vamos, vamos, vamos Quítese Ya Dale bien Carrió ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¡Maldita sea! Perdimos la nave y el piloto Defiendo el lugar hasta donde no sé qué cosa Vamos a ver, necesito una torreta Amigos Uy, no sé qué es esto Wow Esto es un... Esto es un lanzamisiles perseguidor Genial Genial Bueno, le acabó la munición O sea, ya no sirve para nada esto, no? Demora Uy, sí, son varios Claro, bien Bien, bien, bien ¡Holy shit! Perdón Tómalo Estos cañones están buenísimos Vamos Vamos Como sea, les pegan Vamos, vamos, está agachado Vamos este Vamos Esto es para estas Esto es para los de arriba Esto no es para los pequeñitos Esto no es para los pequeñitos Un pequeñito es un pequeñito Opa ¿Se te ha escondido señora? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero usted qué? ¿Tiene que me parecer algo? No Se equivoca Ven ¡Venga! Rata Amigo Esa es la que busco para los grandotes ¿Vas a los grandotes? Ok, vamos Chao Entonces ¿Cuántos faltan? Hay uno Chao amiguito Por la izquierda Ah, si ya le acabaron las balas Eso lo dejamos por acá Ah, aquí hay otro, aquí hay otro Hay varios Muy bien Vamos 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 Hay otro, vale Tenemos como ocho balas De cada uno creo De cada uno De cada uno De cada uno De cada uno se muere Sí señores ¡Ah! También le acabó la Punición a esta cosa Vamos por más Aquí hay otro Perfecto Arrancamos esto Esto no sirve para ahí Entonces Arrancamos de rota Y la de dos se muere Y la otra y ¡BOOM! Otra es que tenemos varios Misilitos de estos A la derecha Vamos Bien Ya este, ya se acabó Otro Esto vale Oh Esto es correcta Esa es una de la otra Vamos Vamos Verga Listo Vamos La torrentita también es fuerte Pero no tan fuerte como los misiles Los misiles además que son mejores Porque los Los persigue Eso ya se acabó también Uy, yo estoy abajo Que momento me agaché 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 Hay más torrentitas de estas Más Que ataquen No No Vamos 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 Tómalo Tómalo Quítese 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 Señora Necesito otra de estas Que persiguen Hay una abajo, no puedo cogerla Gracias Ganamos Si no el rinoceronte Pechito atravesadito Sácale el ojo Ay Disparale Mi hijo Que esta esperandolo Parece en aliens Lo estan comiendo Vientos Esto de encima ¿Que tal? Nada Nada bien Te sacaremos de aqui Por aire no Todo bien Hay otra boca No 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 No